Ok, vamos a empezar, voy a colocar una base en color taupe para que sea mucho más oscuro el color de la sombra para que agarren un tono gris, ocre que es el tono que quiero y necesito para hacer este look Ok, no importa que quede así, después lo vamos a difuminar después voy a ponerme un tono gris oscuro el que estoy usando es de NYX que son los polvos sueltos importante ¿gúntul? ¿y la victoria? ¿APPIEDA DIGITAL? ¿O jumper de victoria? ¿Fuera de victoria? ¿Amen? ¿Amen? ¡Amen! Ok, vamos a añadirle un poco más hasta lograr el gris oscuro deseado como pueden ver en este ojo. Poco a poco vamos añadiendo más, es mejor añadir de poco a poco a que se nos pase la mano y ya no poder ir para atrás. Ok. Ya sé que siempre digo ok. Ok. Pero si no, no me sale buen. Por alguna razón me estoy tardando más en el ojo izquierdo. Ok. Después vamos a tomar un tono más clarito, que es como un plateadito. Y lo vamos a poner encima del que acabamos de poner. Con el mismo pincel no hay problema. Ok. Como está en pedacitos el pigmento es difícil atrapar. Bastante cantidad. Pero creo que ya lo logré. Ok. Ahora sí. Si ven que abajo del ojo tengo polvo translúcido es porque al final lo voy a remover y así no me mancha la cara del polvo gris. Ok. Vamos a difuminar. Vamos a difuminar un poquito. Con cualquier sombra blanca mate que tengan. Y ahora mismo vamos a colocar un negro mate. Cualquier sombra mate negra. No les digo los nombres de los productos porque no tienen ningún sentido. Se trata de que, como siempre les he dicho, lo que tengan a la mano. que, como siempre les he dicho, lo que tengan a la mano. Ok. Vamos a ponernos delineador negro, también mate, arriba y abajo. A ella se lo pone hasta la mitad, por fuera hasta la mitad. Pero en la línea del ojo, por dentro todo, y arriba también. Mi técnica es cerrar los ojos y así me pongo delineador arriba. Ponemos poquita de la sombra gris NYX de un principio. Hasta la mitad. Y removemos el polvo translúcido. Pueden hacer esta técnica o lo que pueden hacer también es maquillarse con la base, el rubor y el lipstick al final. Ok, como pueden ver las cejas ya las terminé. Vamos a añadir un poco de sombra blanca para darle mayor efecto de profundidad. Se llama blanca brillosa. ¿Ven la diferencia? Me gusta bastante. ¡Qué padre! Difuminamos con la blanca mate. Ponemos un poquito de esa sombra blanca. Abajo. En el lagrimal. Lo vamos a sacudir. Me apliqué rubor color drasmo. Lipstick color rosita. Y... Rimmel. Perdón, primero me enchino las pestañas. El rimmel que tengan. Pueden ponerse, si desean, pestañas postizas. Y listo. Este es el look de M. Stones para los Golden Globes. Bye.